El pasado 25 de septiembre, en el Aula Magna Manuel José Ira Razaval de la Pontificia Universidad Católica de Chile, se llevó a cabo el taller Aprender a Leer y Leer para Aprender, una actividad en la que se mostraron los diversos avances en términos de la comprensión lectora de textos académicos científicos. El seminario contó con la presencia de la decana de la Facultad de Educación Lorena Medina, académicos de la Facultad de Educación de la Escuela de Psicología y de SADETI UC, además de diversos profesionales de la educación quienes ocuparon la totalidad del Aula Magna. La decana de la Facultad de Educación fue la encargada de abrir la jornada presentando comprensión lectora y textos entre la política pública y la sala de clase. Hemos puesto fuertemente el desarrollo de habilidades básicas en lenguaje en nuestra facultad, no solo a través del área de lenguaje, donde replanteamos el currículum de formación de profesor de educación básica, y hoy día pasamos de tener dos cursos de didáctica de lenguaje a tener cinco cursos de lenguaje a lo largo de la carrera, y hemos entendido que si alguien quiere enseñar a leer a otro, comprensivamente además, necesita más que una unidad dentro de un curso, necesita un curso completo. Por lo tanto, nosotros hoy día tenemos un semestre completo de didáctica a la lectura, otro semestre entero de didáctica a la escritura, lo que nos permite abordar, digamos, más tranquilos y en mayor profundidad, el aprender a enseñar a otro a leer. Es decir, estamos trabajando habilidades de comprensión, no solo en el área de lenguaje, sino en todas las disciplinas, suponiendo que cada disciplina tiene su propio lenguaje y que tiene su propio lenguaje técnico, que necesita ser comprendida desde ahí. En la actividad, también expusieron el director del Centro de Tecnologías de Inclusión, Ricardo Rosas, y la profesora asistente de la Facultad de Educación, Alejandra Meneses, junto al doctor en Psicología de la Universidad Católica, Pablo Escobar. Los académicos trataron los temas de Tecnologías y Textos para Todos y criterios para el diseño de textos y resultados de comprensión lectora, reconociendo además la importancia de este tipo de actividades. Bueno, me parece clave este tipo de actividades, sobre todo porque acerca mucho la investigación con lo que está sucediendo en la realidad del país. O sea, ahí hay un compromiso de parte de nuestra facultad y de nuestra universidad de hacer investigación que aporte evidencia concreta para el mejoramiento de las oportunidades de aprendizaje de todos los estudiantes. No esperábamos la verdad de una asistencia tan grande de público, ha estado muy exitoso, y bueno, la verdad es que el tema del acceso a textos de personas con discapacidad es un tremendo tema, y es un tema que se soluciona especialmente a través de tecnologías, ¿no? Así que por eso es que era importante esta presentación. Y la presentación de la investigación, bueno, es una investigación que la hicimos durante dos años con mucho esfuerzo, y la verdad es que los resultados son bien impresionantes, ¿no? Y bien preocupantes también. En definitiva, creo que este es un espacio que calza bastante con una gran necesidad. Qué bueno que la universidad entonces también está haciendo eco de esas demandas por parte de las personas, y en consecuencia está orientando sus recursos y también sus investigadores a hacer trabajo atingente a las demandas propias del ámbito nacional. Al finalizar las presentaciones, se abrió paso a una ronda de preguntas, en las que los ponentes pudieron responder inquietudes a los asistentes. Me parece fantástico que nosotros podamos tener acceso a investigaciones, a investigaciones serias de lo que está pasando en el aula. La visión nueva acerca de la mejora de prácticas pedagógicas, que es lo que necesitamos los profesores, necesita evidencia. Y justamente los seminarios que han organizado en CEPE y en la Universidad Católica, hemos logrado acceder a esa información. Uno como profesor tiene poco tiempo para poder investigar, entonces cuando a uno le dan, le entregan toda esta información compilada y con alguien que está haciendo un relato descriptivo de lo que sucede a nivel nacional, o en las aulas, de manera general, en lo que son los colegios, entonces eso nos permite a nosotros como profesores tener un compendio de cosas que son muy interesantes y que uno los puede llevar a la práctica en el aula. Para finalizar la jornada, se presentó el taller práctico sobre criterios de selección de textos para la comprensión, en el que los asistentes pudieron participar directamente, compartiendo opiniones y respondiendo a inquietudes. El trabajo participativo estuvo a cargo de la psicóloga de Sedeti, UC, Soledad Vélez y las profesoras de Educación Básica de la Universidad Católica, Francisca Vizcaya y Alejandra Guajardo. La idea del taller es que tengan estrategias concretas para trabajar los textos y en el caso de no encontrar los textos adecuados, tengan estrategias concretas para intervenirlos. Entonces es una invitación a un desafío, pero dirigido. Y esa es la idea de esta actividad, que les demos herramientas a los profesores para que puedan planificar sus clases. Los organizadores se mostraron contentos con la alta convocatoria del evento, pero al mismo tiempo la entendieron como un llamado a seguir avanzando en educación inclusiva y de calidad a nivel nacional.